Con 17 votos a favor y 14 en contra, el Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones. El presidente José Mujica dijo que no va a vetar la eventual promulgación de la ley como lo hizo su antecesor, Tabaré Vázquez. La norma establece que toda mujer mayor de 18 años pueda pedir la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. En casos de violación, riesgo para la vida y malformaciones fetales graves no existen plazos. El problema difícil desde el punto de vista democrático es, y hay una parte de la sociedad que auténticamente cree en una cosa y otra parte de la sociedad que tiene una visión ética diferente, ¿podemos nosotros en este terreno, podemos nosotros imponer un fundamentalismo ético que impone una forma de conducta y que criminaliza a la otra? El tema ético es muy delicado.